Gracias Mi amor a tu amor fue fiel De mi mano caminaba Por caminos sin hacer Sin más huellas que mis huellas Sin más fuerza que mi fe ¿Y qué pasó de aquel amor? ¿Y qué pasó de nuestro ayer? Que ya no puedo estar sin ti Que ya no puedo más vivir Ni sé quién soy Ni qué seré Ni a dónde voy Ni a dónde iré Ni a dónde iré Ni a dónde iré Como en la la cual caminaba Ni a dónde iré 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 Muchas gracias.